Nos acercamos hoy el día acá para ver cómo los concejales aprobaban las tierras que habíamos pedido hacia la municipalidad. Son 11 lotes que quedan más o menos atrás de lo que vendría a ser el barque 3 de abril, por donde está la estación de servicio Puchero, por ahí. Lo único que nos faltaba era esto, que pasé por una ordenanza, porque en un tiempo no habían dado, pero se dio de baja, por tema que no se pudo pagar, pero hoy en día estamos, como los 11 interesados que somos, tenemos para pagar, así que bueno, arreglo. ¿Se paga el terreno? Se paga el lote, por el momento queremos agrimensar y hacer esas cosas, limpiar el terreno, agrimensar, a ver cómo sigue después, porque tenemos el tema de los servicios y esas cosas. Hace varios meses ya que veníamos con esto y gracias a Dios hoy tuvimos la oportunidad y se nos dio. La verdad que hoy en día Rawson te da muchas oportunidades, la municipalidad por ahí está con el tema de tierras para todos, a nosotros nos tocó en playa, así que como te decía, feliz por el resultado. Contento por nosotros, por los compañeros, porque era lo que queríamos y ya lo aprobaron, así que contento por nosotros.